La verdad es que trabajar con strings en Python es relativamente bastante sencillo. Como habéis visto en algún ejemplo, podemos declarar un string utilizando la comilla simple o utilizando la comilla doble. Si sumamos dos strings, el resultado es una concatenación de una con la otra. La comilla doble y la comilla simple las utilizamos porque, por ejemplo, imaginaos que quiero incluir una comilla simple dentro de un texto, así que para eso uso la comilla doble. Si lo que quiero es incluir una comilla doble dentro de un texto, lo que voy a hacer es poner barra, comillas y el texto. Esta barra me indica que quiero introducir un carácter especial. Estos carácteres especiales pueden ser, por ejemplo, el barra n, que es un salto de línea, el barra t, que es una tabulación, o el barra barra, que es para incluir una barra. Como podéis ver en la declaración de la variable, no me ha printado esto como yo quería, pero cuando le asigno una variable y hago un print, sí que ha hecho el salto de línea, la tabulación y me ha dibujado la barra. Otra cosa que puedo hacer es multiplicar un texto. Si escribo hola y lo multiplico por tres, me escribe hola tres veces. Con la función upper me lo pasará mayúscula, con la función lower me lo pasará minúscula, con la función isUpper me dirá si está en mayúscula y con la función isLower me dirá si está en minúscula. También existe la función isAlpha para saber si es alfanumérico, si es un número, si es todo de espacios, si es un título, es decir, que está en camelCase. Y también tenemos una función que sirve para saber si empieza con una cadena de caracteres concreta o startsWith o endsWith, que sería que acaba con una cadena de caracteres concreta. Existen otra serie de funciones, vamos a hacer hola y le voy a decir que me la justifique a la derecha con diez espacios. O le puedo decir que me la justifique a la izquierda con diez espacios, o que me la justifique centrada. Esas tres funciones también les puedo añadir un carácter, que es el carácter que quiero que añada en esa justificación. Dos funciones súper interesantes es, por ejemplo, utilizar el split para separar una frase. Le digo que haga un split y me separa la frase entera por los dos espacios, con lo cual me crea una lista con tres elementos, que son las tres palabras de la función. También le puedo pedir que me separe por donde hay una coma. O que me separe donde hay un punto, o que me separe por donde hay un salto de línea. Con lo cual va a ser súper fácil leer un archivo de texto, separarlo por saltos de línea y separar cada una de las palabras. De una forma similar, la función Join me va a permitir enlazar diferentes palabras. Por ejemplo, le voy a pedir que me enlace con un guión el contenido de esta lista. Me crea un solo string separado por guiones enlazando cada una de las palabras de la lista.